Muy buenas a todos Que pasa chavales Ya estamos aquí en otra partidita mas de paladins En probando campeones De la A a la Z Hoy tocaba Rukus Hemos cogido una baraja No se exactamente si sera la ideal Pero hemos cogido una baraja Vale Dicho esto vamos a probarla Vamos a ver que tal funciona Y si alguno tiene alguna baraja buena De Rukus y quiere que la probemos En algun video o en directo Que me lo diga me la mande por Por el correo de la play Y yo la iré poniendo Para los videos Para que la veais iré diciendo Esta baraja es de tal Mira va bien va mal Como paso con el caso de Pip y las barajas de Bon Vale O bueno o de Davo Y la baraja de Seris Vale que ya sabéis que nos la dejó Y la hemos probado y la hemos visto Dicho esto Dicho esto Vamos a probar a ver que tal va Rukus Con esta nueva baraja Que tiene buena pinta Lo que no se es con que legendaria funcionara mejor Yo creo que puede funcionar bien Con dos Con una que te da mas escudo Y con la de sobrecargado Que hace que hagas mas daño Vale Según la vida de el Del rival Yo creo que vamos a poner ¿Ves? O esta O esta creo yo Yo creo que vamos a ponerla de sobrecargado Aunque esta tiene muy buena pinta Ya que Rukus de por si hace pupa Vale Mira quiero probarla de generador de flujo ¿Vale? Vamos a probarla Y ya veremos si es mejor la otra Y esta es la baraja que he cogido para Rukus ¿Vale? Ya me diréis si hay algo mejor O que pensáis vosotros de la vida ¿Vale? Dicho esto Vamos a ponernos primero un Kronos Todos sabemos como funciona la Rukus Es una torreta Y vamos para allá A ver como funciona Voy a intentar hacerle la jaula Vale Vale me piro Muy bien Recuperamos vida Me voy Porque la loca esta hace mucha pupa Ahí tenemos a Pip Muy bien De cerca hacemos mucha más pupa Al final me han matado entre los dos Vale, vale No pasa nada Estaba ahí Tengo ahí Entre mira y mira A A la loca esta ¿Cómo se llama? A A Vivian Ya A tu casa Muy bien Fuera Muy bien Estamos a tope Vale Me quito de en medio Pero bien Bien Vamos bien Yo tenía por aquí al Al enano Muy bien Muy bien Me voy para atrás Recupero vida Ah, he fallado Muy bien La verdad es que Rukus Con esta balaja va Muy pero que muy bien Al final me ha matado Bien, bien, bien No pasa nada Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle Cauterizar Para que se curen menos Y ya apaga Y vámonos Rukus va Muy pero que muy bien Con esta baraja Vamos 8-2 Y no está mal Mira ¿Sabéis lo que os digo? Que ha estado Muy bien Muy bien Venga Vamos No, no, no Que pillo No lo he visto venir Muy bien Muy bien Pero nos estamos poniendo finos ¿Vale? Muy bien Muy bien el equipo La verdad es que claro No puedo hacer de tanque Como lo que viene siendo Tal Ahora lo siguiente que voy a poner Va a ser arranca vida Y áncora A ver como Rukus la verdad Es que va muy bien Ay, perdón No te quiero tapar el eso Muy bien Muy bien Vamos bien 13-3 En principio Esta baraja me ha gustado mucho Si la queréis copiar Ya sabéis Le dais para atrás al vídeo Y va bastante Bastante bien Puede que Con lo otro Que hacen más daño Según la vida que tengas Puede que sea incluso mejor Soy un pollo Un derruidor También podría haber venido bien Un derruidor Un derruidor Un derruidor Muy buenas Vamos chicos Oye pues la verdad es que si queda muy bien Este Rukus Muy bien Y tenemos especial Muy bien Nos lo hemos reventado Vamos a tope Entre las dos estas me pone muy fino Pero porque son las dos van a pasar por ahí Una me tira fuego La otra me dispara también Pero no pasa nada Tenemos para ponernos lo que quería Esto Muy bien Ahora vamos a aguantar un poquito más Y lo siguiente le podemos poner que utilizar al 3 Que entonces ya A ver estoy pillando mucho He tirado fatal Muy bien A tu casa Y ganamos el punto Madre mía Rukus Que pupita haces Madre mía con el señor Rukitos Que pupita hace señores Ya tenemos 800 más Me voy a poner más arranca vida No Más arranca vida Ya que disparamos mucho Y pegamos muchos tiros Más arranca vida Y lo siguiente Más ancora Y lo siguiente Más que utilización Eso si nos da tiempo Racha de 7 26-4 En el momento que nos ponemos las mejoras Se nota un montón Y la baraja va muy Pero que muy bien La verdad es que lo han chetado También te lo digo Igual que Torval ahora no vale para nada Rukus está súper chetado Señores Vamos a ver Torval no es que no valga para nada Vamos a ver Pero Ha perdido mucho En comparación Con todo lo que podemos ver por aquí Vale Voy a intentar ganarle la espalda aquí a la peña Vale Te vas fuera Muy bien Me pone un vida Alboroto por 5 Hay que darle a que el Muy buena Y conforme vais llegando Vais pillando Muy bien Madre mía Señores Que bueno es Rukus Y que paliza Hemos pegado Señores No se como hemos quedado al final Pero no hemos vendido tantos Forjado en batalla El mejor de la partida A Clyde Aquí lo tenemos Y Rukus Va Muy Pero que muy bien Como habéis podido comprobar Luego en especiales Como pamear Y no echar gota Y ahí no ha salido Pero así lo hemos vuelto a matar ¿Sabes? Ahí a términos Bueno espero que os haya gustado la partida La verdad es que va muy Pero que muy bien Y creo que con la otra legendaria Puede ir hasta mejor Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Creo que ha quedado Súper chulo Y ha sido una partidaza Así que nada Un besito para todos Espero que os haya gustado Y mañana Volvemos con más Al final ¿Cuánto hemos matado? 15 y 19 asistencias Que son 25 29 34 4 Hemos quedado Muy bien Muy bien Contando las asistencias Que es lo que cuenta todo Si no es 15 4 19 Vale Pero bueno Está bastante bien Creo que hemos hecho mucha pupa Rukus va muy muy bien Que es lo que queríamos probar Y nada Ahí lo tenéis Dicho esto Espero que os haya gustado Si es así Me dejéis un like Y nada Muchas gracias a todos Un besico Con Dios Chao chao Chao